Hola, muchachos. Hola, muchachos. ¡Llevan a la gente! ¡Llevan a la gente! ¡Llevan a presentar el canto! ¡Vamos a presentar el canto! ¡Llevan a la gente! ¡Llevan a la gente! ¡Lleva a la gente, last 똑 neta! ¡Llevan a la gente qui te aura su casa! ¡Llevan a presentarte tän 1 a 1! ¡Llevan a las engasas muy fricas! Que yo tengo a que sentir el peligro y maravilloso El aire con tu alma roba tu corazón Que yo te quiero oigo, que te llamo esta noche de amor Que yo te quiero oigo, que te llamo esta noche Que yo no te quede oigo, que te llamo este amor Que yo te quiero oigo, que te llamo esta noche Como te llamo este amor, que te llamo esta noche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!